Música 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 Boca dice Lago y País ¡Alto! 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 ¡Gol! ¡Alto! ¡Gol! ¡Alto! ¡Birgad! ¡Alto! 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 ¡Que se enciende bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aplausos! 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 Tremenda examinación del árbitro. ¡Fuego detenido! ¡Aplausos! Ese balón se metió en área. ¿Está metido para qué? Para que de atrás aparezca Leo Paez. Y primero queda... Primero queda para su compañero en el cortado. Pañero, para sentar... ¡Uu, que atacada, minoría! ¡Muchuitos! ¡Gol! ¡Gol! ... ¡Goloblo! ... ... va a quedar nuevamente para Serrano, va a quedar ahí para Chuanávar que lucha por esa pelota, lo sacaba Chuanávar y el árbitro decreta el final del partido, terminó el partido, empató a Unión del Norte uno por uno, reclaman algo ahí en el área, empató el puervo. ¡Gracias!